En México y en muchas partes del mundo la sobreexplotación de los acuíferos se ha acrecentado y por ello la alternativa de la desalación cobra mucha importancia no solo para México sino para muchas partes del mundo. Nosotros estamos trabajando en una desaladora que ocupa como fluido de trabajo la energía geotérmica. Lo que hace es agarrar el agua de mar la destila, el agua destilada no tiene nada de sales, por lo cual es un proceso totalmente amigable con el ambiente. Esto es un proyecto innovador, estamos batallando fuertemente para poder meter a México dentro de los innovadores tecnológicos en el aprovechamiento de la energía geotérmica y sabemos que vamos por un camino.